Proyecto Begur La bioeconomía forestal circular pretende desvincular el crecimiento económico del consumo indiscriminado de recursos, optimizando el uso de la madera y aprovechando los subproductos y residuos que se generan durante su cadena de valor. Un ejemplo práctico es el sector de la construcción, que se beneficia sustituyendo materiales no renovables por madera. Proyecto El objetivo principal del proyecto piloto realizado ha sido poner en valor un subproducto de la industria de la madera. Para ello, se ha demostrado que es posible fabricar nuevos materiales que mezclan plástico y madera y que sirven como materias primas en la elaboración de nuevos elementos de mobiliario urbano. Teniendo en cuenta que la madera es un material local, natural, renovable y sostenible, se trata de una gran oportunidad económica, medioambiental y social para el territorio, que supone una oportunidad de negocio nueva para la empresa. Lana es una empresa especializada en la segunda transformación de la madera que ofrece soluciones para el proceso de encofrado. Para ello, fabrica tablero de madera tricapa que consume una gran cantidad de madera. En el proceso de fabricación de este tablero, se genera una gran cantidad de polvo de madera que en la actualidad se almacena en un silo y posteriormente se transforman sus propias instalaciones en peles de madera para calefacción. Este polvo de madera puede también ser utilizado para fabricar un producto de mayor valor añadido mediante la aplicación de tecnologías innovadoras en la fabricación de nuevos tipos de materiales. El proceso de fabricación de este material composite ha sido optimizado por Tecnalia en sus instalaciones. El polvo de madera recibido es en primer lugar cribado en una tamizadora para seleccionar el tamaño adecuado para su posterior procesado. A continuación, es necesario su secado hasta alcanzar el contenido en humedad adecuado. Antes de procesar la mezcla, es necesario identificar cuáles son los parámetros de procesado adecuados. En el siguiente paso, la madera se mezcla con el plástico reciclado hasta conseguir una mezcla homogénea. En el laboratorio se reproduce el proceso mediante la fabricación por extrusión de hilo de la mezcla y su posterior conversión en granza. Finalmente, se fabrican probetas con la mezcla que son caracterizadas mecánicamente para asegurar su correcto comportamiento en servicio. Una vez definidas las condiciones adecuadas de procesado, ya se puede proceder a la demostración industrial de fabricación del mobiliario. El proceso de fabricación industrial se realiza en la empresa Ergoa y comienza con la recepción del polvo de madera proveniente de lana. Inicialmente, el polvo de madera y el plástico reciclado son acondicionados antes de su procesado. A continuación, se combinan ambas materias primas formándose una mezcla homogénea que se denomina compound. Este compound es posteriormente utilizado para la fabricación mediante extrusión de perfiles de plástico madera. Los perfiles son cortados a las dimensiones adecuadas. Una vez preparados estos perfiles, ya están listos para la siguiente y última etapa. La última etapa se realiza en la empresa Lurcoy y comienza con la recepción de los perfiles fabricados anteriormente. En esta etapa es importante la realización de un diseño adecuado a las necesidades que el mobiliario urbano necesita cubrir. Para ello, se parte de un diseño hecho por ordenador del mobiliario. A continuación, se realiza el montaje del elemento urbano que en este caso es una isla de reciclado. El montaje se realiza mecánicamente fijando los perfiles que contienen el polvo de madera. Para finalizar, los perfiles se utilizan también en la fabricación de una tarima sobre la que se sitúa nuestra isla de reciclado. Begur, proyecto desarrollado de una alternativa viable para un subproducto de la industria de la madera como es el polvo de madera, transformándolo en elementos de mobiliario urbano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!